¿Qué es la cultura popular? Es por supuesto muy respetable, pero hoy te contaré una historia que yo viví, incluso te mostraré fotos del lugar y quizás lo reconozcas y quien sabe, a lo mejor tú también tengas alguna anécdota de ese u otro sitio donde estuviste cara a cara con estos seres. ¿Qué es la cultura popular? ¿Acaso en algún momento y de manera mágica las personas se pusieron de acuerdo para describir a estos seres y su comportamiento sin siquiera tener contacto mutuo? ¿O más bien este fenómeno obedece a vivencias reales que la gente iba experimentando en un lugar tras otro? ¿Qué es la cultura popular? 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 Y en México y en Centroamérica, los chaneques, los bomberos, los alushes, los momoyes, etc. Pero, todos ellos son descritos de maneras similares. Seres humanoides de baja estatura, a veces con orejas puntiagudas, garras y en general rasgos demoníacos. Existen muchas más denominaciones y tipos, pero la lista se haría muy larga. Si tú conoces más, te invito a que aportes en los comentarios. Centrándonos en los chaneques y según el testimonio de algunas personas que han podido verlos, también tienen una imagen muy variada. Algunos los describen como niños normales pero que van sin ropa y que tienen los ojos más grandes de lo común. Otros dicen que son mucho más pequeños, llegando apenas a las rodillas de un adulto de estatura promedio. Con rostros de rasgos exagerados y agudos, pero algunos cuantos los describen con rostros como avejentados y de expresión claramente diabólica que impacta visualmente. También se dice que tienen un tono verdoso de piel, que son cabezones, que a veces pueden tener los pies al revés o que tienen patas de pollo, que usan barbas largas y ropajes muy coloridos, etc. La naturaleza de estos seres queda aún fuera de la comprensión humana. En palabras del famoso alquimista Paracelso, no pueden clasificarse entre los hombres porque algunos vuelan como los espíritus, pero no son espíritus porque comen y beben como los hombres. Los espíritus no mueren y aquellos sí mueren, hablan y ríen. Son prudentes, ricos, sabios y pobres, y locos igual que nosotros. Son la imagen grosera del hombre, como este es la imagen grosera de Dios. Están sujetos a las indisposiciones y enfermedades humanas. Mueren como las bestias y su carne se pudre como la carne animal. Y son virtuosos y viciosos, puros e impuros, mejores o peores. Habitan mundos propios, no muy alejados del nuestro. Aunque invisibles para nosotros porque nuestros sentidos son poco sutiles y poco desarrollados y por tanto no aptos para observarlos. Sin embargo, todas esas criaturas, según Paracelso, tienen en común ser seres interdimensionales y atemporales. Viven en comunidades jerarquizadas. Son invisibles para los hombres, pero no para algunos animales y niños. Son juguetones y tramposos y enormemente interesados en algunos aspectos c***les de los humanos, a quienes a veces raptan cuando son niños. Viven muchos más años que los hombres, pero sin llegar a ser inmortales. Éticamente neutros, inteligentes y les aterroriza el hierro y el acero. Existen dos vertientes en cuanto al comportamiento de estos seres, totalmente opuestas. Siendo benignos o directamente malignos. Cuando se portan de manera amable, se les atribuye cuidar de la naturaleza, de los montes, de los animales silvestres o los más hogareños de la familia frente a algún peligro inminente. Ayudar con las labores domésticas e incluso ayudar a la realización de los deseos de las personas. A veces portándose juguetones a su manera, lo que puede implicar esconder objetos, zarandear hamacas, cambiar las cosas de su lugar, robar un poco de comida, bebidas, cigarrillos, etc. Pero, luego, están los que se consideran dañinos o peligrosos. Con comportamientos que van desde espantar a la gente a través de azotar puertas, girar objetos, aventar piedras, generar ruidos inquietantes a través de su voz o de sus pasos, tornarlos ambientes pesados o incómodos, y lo más perturbador, robarse a los niños pequeños para fines desconocidos. Se piensa que tal vez, para convertirlos en otro de ellos. Entre algunos de los casos más famosos sobre estos esquivos personajes, se encuentra el duende de Zaragoza, España, en el cual incluso tuvo que intervenir la policía y afectó por un tiempo a toda una comunidad. En realidad, se cuenta que, de un rato para otro, se empezó a oír una voz proveniente de la estufa de una familia, que se fue tornando cada vez más hostil al pasar de los días. Nunca se supo de dónde provenía la voz. Era como si saliera de ese punto en concreto, pero de otra dimensión. La historia terminó con la demolición del edificio donde estaba el apartamento de la familia, y con la pérdida de la vida de una médium de nombre Asunción Jiménez Álvarez, que intentó contactar con el misterioso ser. Actualmente, hay un nuevo edificio en el lugar, llamado simplemente Edificio Duende. Otra historia más cercana para los que vivimos en México, es la de un pozo ubicado en Teloloapan Guerrero, con unos 60 años de antigüedad, y que ha dado agua en abundancia. Se le conoce como el Pozo de Don Juan. Este pozo posee una particularidad. Hay que sacar agua solamente de día y hasta las 6 de la tarde, pues cuando ya empieza a oscurecer, los chaneques que habitan en él no dejan que se saque más agua, ya que se sienten interrumpidos en su descanso. Si alguien se pone a sacar agua en la noche, estos espíritus le avientan piedras, le chiflan o le jalan las cubetas. Si la persona no entiende y sigue sacando el agua del pozo, entonces empiezan a llamarlos por sus nombres y a decirles que ya se vayan a dormir. Que dejen de molestarlos. Y, si ni así entienden, entonces se les aparecen en forma de niños desnudos, tocando unas pequeñas flautas y tambores, y lanzando unas carcajadas burlonas. Por ello, en la noche está prohibido sacar agua de ese pozo. Si alguien llega a verlos, se enferma del susto, y solo se alivia hasta que se les reza, o hasta que se les ponga una ofrenda, y les pidan perdón por haberlos interrumpido en su descanso. Las zonas que más habitan estos seres en México, están al sur del país, en estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, y Yucatán. Si eres de esa región, sería muy interesante saber tu opinión o anécdotas en los comentarios. Pero también puede haber casos, aunque más aislados, en todo el resto del país, como me pasó a mí en la historia que les narraré a continuación, en el estado de Querétaro. Resulta que habíamos salido de vacaciones en familia a las playas de Acapulco. En ese entonces yo tendría alrededor de 12 o 14 años. Entre los integrantes iba también mi hermanita, que en ese momento contaba con entre 6 y 7 años. El fin de semana antes de que terminara nuestro tiempo para vacacionar, la familia decidió dar un rodeo y pasar por Michoacán, pues mi papá es de allí y después de años de no visitarlo, añoraba verlo. Paramos en Morelia y pasamos allí la noche, todo normal. Al día siguiente se les ocurrió que para enriquecer el tour, esta vez fuéramos a conocer un poco de Querétaro y ya de ahí dirigirnos a la ciudad. Llegamos tarde, ya casi de noche, cansados y con hambre, y llegamos al centro, donde para nuestra fortuna el pueblo estaba en fiesta. No recuerdo que se festejaba, pero sí que había muchas esculturas, como de cartón por todos lados, con motivos alusivos al diablo, con esa imagen tan típica de piel roja, cuernos y cola. Si tú eres de ahí, quizás puedas ayudarme en los comentarios, explicando de qué trata esa festividad. Lamentablemente no recuerdo las fechas exactas. En fin, lo que sí tengo presente, es que había un bazar nocturno, y mucha gente en la calle. Había un parque en medio, y alrededor edificios un tanto antiguos, como estilo colonial. Cenamos en alguno de los puestos del bazar, y para ya no gastar tanto, nos quedamos en un hotelito sencillo, que daba justo frente al parque ya mencionado. Las imágenes que estás viendo son reales del lugar, ya que me tomé la curiosidad de buscar en Google, para que veas dónde es, aunque no pondré nada que pueda afectar directamente, a los negocios de la zona. Bueno, entramos, nos establecimos, y a mí me dejaron la habitación junto con mi hermanita, ya que mis otros familiares se quedaron en la sala contigua, en unos colchones inflables. Pero todo dentro de la misma instancia. El resto de mis familiares, sí se quedó en otro cuarto separado. En fin, muy rápido todos se fueron a acostar, y apenas platicaron un poco sobre el día, y se quedaron dormidos. Eran aproximadamente las 11 de la noche, la habitación incluía un baño, que quedaba al lado de la cama, donde estábamos mi hermanita y yo, y la puerta era de madera, y en general el aspecto del hotel era antiguo. Por alguna razón, yo no podía dormir, y era el único que permanecía despierto. Para mi terror, esa noche no dormiría ni un segundo, debido a lo que estaba a punto de acontecer. Cuando dieron las 12 de la noche, y esto lo cuento mientras mi piel se vuelve a erizar, empecé a escuchar de pronto ruidos raros, muy bajitos, lo suficiente para que apenas los notara. Eran ruidos de pisadas, como de pasitos pequeños. Eso me heló la sangre, pues se escuchaban en el baño justo al lado de la cama. A veces quedaban en silencio por unos minutos, y luego regresaban. Pero eso no fue todo, porque el sonido se empezó a notar más, al grado de parecer que había alguien jugando dentro del baño. Pero mis familiares no lo notaban, a pesar de que estaban ahí, a tan solo unos metros. Tampoco mi hermanita. Todos dormían profundamente, menos yo. Al poco rato empeoró, y es que noté como la perilla de la puerta del baño empezó a girar, pero se regresaba, como si no pudieran abrirla de una sola vez. Hasta que por fin, la puerta se abrió lentamente. Para ese momento yo estaba sudando en frío. No me quería ni mover. Estaba petrificado y totalmente desconcertado. Y hasta mi respiración era muy lenta por miedo a que esa cosa o cosas se dieran cuenta de que yo estaba despierto y escuchándolos. Pasó otro rato así, con la puerta entreabierta, cuando, de pronto, empecé a escuchar de nuevo los pasitos. Pero esta vez eran más. Parecía que fueran dos o tres pares de pequeños piecitos caminando y de pronto corriendo alrededor de la cama y luego lo peor. Empezaron las voces. Esas cositas extrañas y perturbadoras que no transmitían sino el más puro miedo empezaron a balbucear en un extraño idioma que no entendía pero que denotaba un sentimiento malévolo y burlón pues también se reían de una forma tan macabra que es indescriptible. Solo puedo comentar que era un tono muy agudo como la voz de un niño muy pequeño pero obviamente con unas cuerdas vocales en miniatura que las volvían más chillonas. Al mismo tiempo guturales y un tanto cavernosas. Pero sin embargo no hablaban ni se reían fuerte sino que todo lo hacían entre susurros. Para ese momento mi mayor temor era sentir que eso fuera lo que fuera intentara subirse a la cama pero por fortuna no lo hicieron. No obstante el fenómeno duró hasta justo las 4 de la mañana. Eso lo sé porque había un reloj de pared frente a mí que podía ver con los ojos entrecerrados. No tuve el valor de abrirlos bien. Cualquier movimiento mío me hacía pensar que se darían cuenta y a saber qué harían entonces. Pero aunque no se subieran a la cama esas cosas imagina el tormento que viví. En esas 4 horas con miedo sin moverme cansado por estar en la misma posición tanto rato sudando en frío sin poder respirar bien como ya dije para evitar que escucharan mi respiración lo cual también fue muy cansado. Créanme que han sido las 4 horas más largas de mi vida. Cada minuto me pareció una eternidad y mis familiares nunca se dieron cuenta. Como dije a las 4 de la mañana todo cesó pues volvieron a entrar al baño cerraron la puerta y no escuché nada más. Al primer rayo de luz cerca de las 6 de la mañana sentí el mejor de los alivios. No le conté nada a nadie al despertar porque sabía que no me creerían y claro cómo iba a ser posible si estaban todos prácticamente en la misma habitación y nadie se había dado cuenta. Pero yo sé lo que viví sé que no fue un sueño sé que fue real porque después de más de 20 años la piel se me sigue erizando al recordarlo. Como nota extra y en las investigaciones realizadas encontré que se ha sabido de personas que se han puesto muy enfermas a causa de la impresión de ver a estos seres mágicos. Los síntomas más frecuentes son calentura dolor de cuerpo falta de apetito insomnio pesadillas diarrea náuseas y malestar en general. Por más que acuden al médico no pueden ser aliviados con medicina al contrario se agravan más y solo se alivian yendo a ese lugar y pidiéndole perdón a los chaneques. Por eso les llevan ofrendas para que los dejen en paz y los alivien de todos sus malestares. Parece mentira pero en el momento en que les piden perdón y les llevan su ofrenda para ser aliviados automáticamente empiezan a mejorar y sanan por completo. Estoy seguro que en mi caso fue mejor que no me atreviera a levantarme para verlos. En la cultura popular estos seres están por doquier desde los relatos y leyendas folclóricas de diferentes pueblos hasta obras tan renombradas como El Señor de los Anillos Harry Potter juegos como Warhammer Dungeons and Dragons películas como Gremlins Leprechaun y la reciente La Leyenda de los Chaneques entre muchas otras. Al parecer estos seres nos han acompañado desde tiempos inmemoriales y lo seguirán haciendo a la par de nuestra civilización. La pregunta es ¿Algún día podremos revelar su verdadera naturaleza? ¿Tú qué opinas? Por favor si tienes historias relacionadas que quieras contar y deseas que aparezcan en un futuro video no dudes en mandarlas a mi correo elespejodelaternidad1 arroba gmail punto com o comparte tus experiencias en los comentarios yo estaré trayendo más historias reales que me han sucedido junto con videos de todo tipo de misterios así que tal vez quieras suscribirte para no perderte nada. De igual forma con tu like me ayudarías mucho más de lo que te imaginas. Muchas gracias por ver el video y recuerda nos veremos en el ocaso a través de El Espejo de la Eternidad El Espejo y la Eternidad Gracias.